Música Muchas figuras públicas, aparte de mostrar ese gran talento frente a nuestras pantallas, también han sabido florecer su lado emprendedor. Una faceta desconocida quizás de alguno de ellos, convirtiéndose de esta manera en exitosos empresarios. Hoy en Juntos en Casa les presentaremos algunos famosos y sus recurseos. La hermosa brasilera Brenda Carvalho, conocida no solo por ser ex integrante del grupo H Bahía, sino que ahora también está incursionando como animadora infantil, creando de esta manera su propio elenco, llamado el Show de Brenda. Música Otra bella mujer, ex de Renzo Costa y modelo, nos referimos a Brunella Horna, que a su corta edad ha sabido demostrar que es una mujer emprendedora, ya que creó su propia línea de ropa. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo, diciéndole que no es el que viene con romantismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale, en el estático todos somos iguales, te ves bonita con tu suiza. Y si de una mujer modelo emprendedora se habla, tenemos a Yasmin Pinedo, madre de familia y no solo conductora de televisión, sino que ella también decidió crear su propia línea de ropa, una opción más para muchas mujeres. Música Y por qué no nombrar a otra mujer que también es emprendedora. Hablamos de Diana Sánchez, participante de Unreality, pero que al mismo tiempo supo aprovechar la fama, ya que ella abrió su propia barbería, como escucharon, barbería. Quizás ella no quiso optar por algo femenino, como las demás mujeres, sino por algo un poco más urbano, e unisex. Música Pero no solo las mujeres son emprendedoras, sino que también están los hombres. Estos jóvenes también supieron aprovechar la fama, como Bruno Angostini, un modelo español, que llegó a nuestro país para participar en un reality televisivo. Él no solo abrió su línea de ropa para hombres, sino que también accesorio para todos los caballeros. Música Otro joven emprendedor, modelo y ha participado en varios realities televisivos, hablamos del uruguayo Ignacio Baladán. Él decidió optar por enamorar el paladar de los comensales. Abrió su pastelería. Mmm, buenazo. Música Y para muchos que solo pensaron que se dedicaría solo a los autos de carrera, nos referimos a Mario Hart. Al parecer, creo que el estar muy ligado a los vehículos lo llevó a crear una empresa de taxis. Así es, como escucharon. Solo espero que los conductores, al llevar a los pasajeros, no manejen a la velocidad de una carrera de autos, por favor. Igual. ¡Buena, chato! Estos son solo algunos de los famosos de la televisión que han descubierto una segunda habilidad, el convertirse en grandes emprendedores. Síganos en Juntos en Casa. Música Y hablando de chamba, hoy, lunes 1 de mayo, feliz día a todos los trabajadores del mundo, a las mamitas que están en casa, a las ejecutivas del hogar, camarógrafos, taxistas, producción, vendedores ambulantes, doctores, abogados, besos, para ustedes que se entregan día a día para dar el 100% en la vida y también la milla extra. Claro que sí, hoy, lunes 1 de mayo, tributo a toda esa gente, hermanos bomberos, policía nacional, a gente que elabora en todos los hospitales, en limpieza pública, a todos los mineros, a todos los campesinos que trabajan la tierra para que nosotros podamos comer esas verduras riquísimas. Feliz día del trabajo a todo el equipo de producción aquí de Next B y del programa de Juntos en Casa, camarógrafos, como bien lo ha dicho, a Chabelita, Chabelita, que nos pone lindos todo el tiempo. Chabelita, B, hermosa, que te cuento, Joselito, a propósito, hoy ella cumple con su esposo 35 años de casado, que dio el amor, Juancito, se ha ganado la lotería, cuídamela, por favor, a Chabelita, que la queremos mucho. Besito por ustedes. Bueno, Chabelita, provecho, harto Juan, harto Takacho, harto todo, provecho. Vamos a comenzar el programa respondiendo estos saluditos, estamos en el WhatsApp y también a través del Facebook, nuestras redes sociales. Dicen, hola chicos, ¿cómo están? Excelente programa, saludos para mi hijita, por favor. Hoy, esta mamita trabajadora, Karina López, besos para ti, Karinita López. Y otro saludo que llega desde Ica, para mi querida Pilar Arango Díaz, besos para Ica. Isele Ra, felicidades chicos, lo máximo, desde Trujillo hasta Tacna, desde Cusco hasta Arequipa. Arriba el Perú, arriba todos los peruanos preciosos. Arriba el Perú, arriba Juntos en Casa, hemos dicho, casos, ah no, ese es otro programa. Casos cerrados, sí, para los bailarines. Cante el programa del feriado para usted, porque nosotros seguimos aquí en Juntos en Casa. Vamos a Lulitos. Llega desde Juliaca, Verónica Cajas, bella Cintia, te quiero mucho. Ay, yo también, se ha ganado mi corazón, de verdad, son lo máximo ustedes, gracias por tanto amor. Desde Chancay también nos llegan, saludos de la familia Sánchez, para la señora Ester, un beso para ti, mamita linda. Otro también nos llega desde Guarmey, saludos para toda la gente y especialmente para la familia Medina. Medina, me toca a mí, voy a seguir leyendo. Yo, Joselito, me alegra mucho, Fiorelita, le mandamos un beso gigante. Adriana también nos está escribiendo a través del Facebook, estamos como ArrobaNexTV, si quieres ver el programa también en vivo te puedes enganchar. Felicitaciones, el programa es lo máximo. Saludos desde Italia, desde Italia, nos siguen viendo. Besitos a ustedes. También quiero aprovechar este momento para mandarle un saludo muy especial a mi papito que está cumpliendo años. Te amo con todo mi corazón, desde Perú te mando un abrazo gigante, Jorge Copiano Marín. Así que felicidades, mi viejito lindo, así como yo le digo con mucho cariño. Te amo con todo mi corazón. Joselito. Saludos a Jorge Copiano de acá de Lima, Perú. Llega el ritmo que más nos gusta, que sigue mi ritmo con Zumba. Y esto nuestra bella instructora, Elizabeth Carpio. Bienvenida, chicas, bienvenida, Elizabeth. ¿Cómo estás? La gente nos reclama. ¡Ay, qué bueno! Y vamos a convertirnos de repente en youtubers, marcando pasitos de Zumba. Oye, es muy bueno eso, perfecto. Haremos tendencia. Vamos con lo nuestro, entonces, yo te sigo. Ok, perfecto. Hoy día vamos a hacer cumbia, ¿ok? Ok, ok, dos arriba, en casa, vamos arriba, chicos. ¡Vamos, chica arriba! ¡ kalau el feriado, practíquelo! ¡Va! ¡ Ahí! ¡Ay! ¡Pam! Dame dos. Uno, dos. Y Wey, cuatro. Uno, cuatro. Eso es. Otros dos. Acá. ¡Pam! Bien. Para cuatro. Y acá. ¡Vamos! ¡Uno, uno, doble! ¡Eso es! ¡ wipes! ¡Eso es! ¡Ay! Ok, vamos para acá. Ahí. Solamente. Cortado. Cortado. Perfecto Ok, vamos Eso No, 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 no Y acá Uno Y ahí 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 Ok Vamos Vamos ¿Está puerto? Bien Ahí vamos Arriba Me encanta, me gusta, me reclama Dos Y arriba Tan, tan Costado Eso es, arriba Arriba Uno Doble No, arriba Eso es Doble Eso es Ahí Costado Baja Eso es Bien Coge Es lo mío, es lo mío Ahí Disco Sacude Eso Ahí Ah, ah, ah Se quedó Volte Ahí Eso es Eso Bien Ahí Marco Y la bollota está Eso es Va Ahí Dos Tres Cuatro Tornados Ok Ok Ok, vamos para atrás Ahí Atrás Eso es Vamos Para atrás Vamos Vamos Ok Vamos Dos Ahí va Vamos adelante Atrás Eso es Bien Ven, ven, ven Uno Dos Dos Atrás Ven, ven, ven Ven Vaya Uno Dos Atrás Eso es Ven, ven Uno Dos Atrás De nuevo Ahí Va Me escucho Va Eso es Ahora sí Va Va Doble Eso es Va Bien Dale Vamos Baja Trabajamos piernas Baja Bien Bien Eso es Díganme más Motívenme Ok Ok Sacude Dos Trabaja brazos Va Ahí Voltea Va Bien Eso Eso Está listo Dos Uno Y arriba Eso es Eso Pantorilla Vamos Arriba Eso es Vamos andante Vamos andante Bien Ahí Uno Dos Disco Eso es Bien Arriba Piazos Con fuerza Va Va Bien Abojo Tendido Bajando Ahí Trabajito Ven Y ahí Ten Ten Alive Ay Ah 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 Sacude Pau Pau Pisa Eso es Ya no Sinvergüenza En verdad En verdad Me has hecho sudar Pero He quemado De sentido Que como trabaja El cuerpo Trabaja Sistema Cardiovascular Respiración 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 Y coordinación Excelente Perfecto Y me puedes hablar todavía Claro que sí ¿Dónde estamos? Es un placer tenerte nuevamente aquí en el programa Yo muy feliz Ante todo muchas gracias por habernos invitado El día de hoy me acompañan mis dos amigas Wendy y Melissa Que lindas Que lindas Que lindas Que lindas Para que vengan a desfilar también No definitivamente ¿Dónde te ubicamos? Ok A mí me puedes ubicar en Facebook en Zumba Perú con Eli Excelente Ok Y si quieren más información de instructores www.zumba.com Excelente Muchísimas gracias Hasta la próxima Vamos ahora con mi querido Sean Sandoval Bienvenido y feliz día Jan Feliz día Feliz día para ti Joselito Bueno para todos también espero que estés en tu casa descansando Y si no bueno pues a seguir trabajando El trabajador La gente que nos tenemos que ahí forzar para que toda la familia esté bien Y nosotros el trabajo dignifica siempre Así que feliz día Empezamos esa secuencia especial que sé que te encanta El horóscopo con la luna en el signo de cáncer Todos muy sensibles en general Todo lo vinculado al plano del hogar La luna nueva aún continúa esta fase Así que iniciar cosas en casa De repente darle más tiempo a los tuyos Y cuidar las emociones Puntualmente a la gente de signo cardinal Hay cuatro signos por el elemento cardinal Que es el signo de Aries El signo de Libra El signo de cáncer Y el signo de Capricornio Estos cuatro signos del Zodíaco Hay un énfasis en el tema de las emociones Para este inicio de semana Cuidado con la fluctuación también Y la ciclotimia que es un proceso muy lunar Hoy vamos a hablar no solamente de los signos del Zodíaco Sino también de los dones De los signos ¿Qué don que caracteriza tu signo? ¿Qué cualidad está dentro de nosotros? Dado por el universo Por el cielo Por las estrellas Y que tenemos que explotar a nuestro favor De eso también te vas a enterar el día de hoy Así que empezamos de una vez Con el primer signo del Zodíaco Despleguemos el tarot Para el signo de Aries Aries esta va a ser una semana Donde las comunicaciones Pueden estar un poco en obstáculo Tienes que tener un poquito de cuidado Con lo referente A los correos A los mensajes Todo lo que son las comunicaciones Cómo te des a entender con los demás Para que no tengas ningún problema A la hora de establecer negociaciones Los cambios que estabas esperando Terminan demorando un poco Es probable que al final A finales de semana Llegue ese dinero Que te saque de apuros De repente tensiones Situaciones financieras Que han estado retrasadas Te han estado preocupando Y por fin las solucionas El tres de espadas Tiene que ver con alguna situación de obstáculo De repente una desilusión Con alguna persona Dentro de tu entorno de trabajo No personalices las situaciones Fíjate en lo que tienes que realizar Al margen Cualquier situación Que vincule las emociones En el plano laboral En lo que respecta Al tema amoroso De retorno Una persona Dice la carta de la luna Que tiende a ser muy subjetiva Muy emocional Y un tanto confusa Lo importante En el tema emocional Siempre es la seguridad Si tienes cerca Alguien que no te brinde esa seguridad Sino más bien Que inestabiliza tus emociones Es mejor alejarse Es mejor hacerse encostado Número de suerte para ti Aries Es el número 20 En la carta del juicio Hay un ángel Que genera un llamado Hacia el espíritu Y hay personas saliendo De las tumbas Esto es un renacimiento Aries Una semana Para renovarte Para renacer Y el don De este primer signo Del zodíaco Tiene que ver Con la independencia Aries Es un signo de guerra Es un signo de reto Por lo tanto La cualidad De los hijos de Marte En las mujeres Son las amazónicas Las hijas de Aries En la mitología griega Es la fuerza La energía Este es un signo fálico Un signo fálico Un signo de inicio Por lo tanto Aries tiene muy privilegiado La capacidad De poder iniciar Cualquier situación Con mucho reto Atención con Tauro Tauro Competencia operativa Hacer una semana Inicialmente trabajosa Con algunos obstáculos Que irás resolviendo Gracias a tu capacidad Y al apoyo Que tendrás del entorno Una persona se acerca Alguien te hace algún tipo De propuesta inconsistente Dice el siete de copas Mucho cuidado Con el exceso De imaginación Que le puedas De alguna manera Tener a tus proyectos Una persona Que puede estar compitiendo Te da un poco de temor Esta sensación Esto puede desvirtuar Un poquito La meta laboral Concéntrate en tus objetivos No te concentres En los demás Y en lo que respecta Al plano personal Una nueva ilusión Llega a tu vida La carta del mago Representa a las personas Creativas, inteligentes Pero un poco inmaduras Por lo tanto Si alguien llama Tu atención Trata de ir despacio Y conoce bien Quien tienes al frente Pero es un signo Parsimonioso Que tiene que ver Con la lentitud La carta del mago Es un arcano Que tiene que ver Con la velocidad No apresuras cosas Si tú no estás seguro El número de suerte Es el número cuatro Y la carta del emperador Es una persona Que tiene su gobierno En el mundo Una persona Que va ganando territorio No hay nada más importante Que estar seguro De sí mismo ¿Cuál es el don De este signo Del zodíaco Este signo Que tiene que ver Con la energía de Venus Este signo Que tiene que ver Con la lentitud Es la antítesis De la energía de Aries Aries como un signo Muy avasallador Tauro por lo tanto Tiene que ver Con la consumación Y la consolidación De la energía Tauro tiene que ver Con la paciencia La lentitud Es un signo Perseverante Es un signo Que sostiene No es una energía Centrífuga Más bien Es una energía Centrípeta Una energía Hacia adentro Por lo tanto Este signo Es de perseverancia Y de paciencia Seguimos ahora Con el signo De Géminis Géminis Una semana Para cerrar Acuerdos positivos A nivel económico Todo lo vinculado A firmas Pactos Acuerdos Contractos Todo lo que tengas Que de alguna manera Gestionar con terceros Y que tenga que ver Con dinero Está a tu favor Semana de triunfo Financiero Y en lo que respecta Al plano personal Asuntos de familia Dice el 10 de copas Que de alguna manera Te pueden generar Mucha presión Esta va a ser Una semana Donde no debes Dejar que otros De alguna manera Te tiren sus problemas No cargues Con problemas Ajenos Hay una tendencia A hacerte responsable De cosas que de repente No son tuyas Y esta semana De alguna manera Tienes que empezar A dosificar las cosas A encargarte Realmente de lo que te combine De lo que te corresponde Y no hacerte cargo De cosas que quizá No tengan que ver contigo Tú quieres que el universo De un giro para ti Que las cosas Cambien a tu favor Empieza a cambiar Tú Dice la rueda de la fortuna Que tiene que ver Con los ciclos Y los cambios Número de suerte Es el número 10 Y el don Que tiene que ver Con este signo Tan mental Tan versátil Es el signo Regido por Mercurio Hermes en la mitología Este dios alado Tenía pies Con sus alitas Y por lo tanto Se dirigía hacia Todas las direcciones Con mucha facilidad Tiene que ver Con el movimiento Y la velocidad Este signo También tiene muy privilegiado El pensamiento lógico Géminis es un signo Altamente mental Y en esta capacidad Tiene el don De convencer a los demás Seguimos ahora Con el último signo De este bloque De atención para la gente Nacida bajo el signo De cáncer Cáncer Las cosas que estaban demorando Y que de repente pensabas No se iban a concretar Y esto de alguna manera Te generaba algún tipo De angustia Se concretan Semana favorable Para los temas económicos Compra, venta Todo lo que tenga que ver Con inmuebles Asuntos de casa Algo financiero Que estaba retrasado Está a tu favor Aprovecha la buena energía Y en lo que respecta A la parte personal Dedicado tanto Al plano de trabajo Cáncer Que estás descuidando Un asunto O en casa O en tu vida personal Y esta semana Este tema Estará al frente tuyo No generes mucha angustia No permitas Que una persona Se angustie Por tu ausencia Tú eres un signo Emocional Y en esa clave En el plano emocional Está la necesidad De aclarar asuntos No dejarlos pendientes No dejes pendientes Asuntos de pareja Decisiones importantes A tomar Dice la carta de los amantes Número de suerte Es el número 6 Ya se me estaba Yendo de la boca Bien Y el don Del último signo De este bloque El signo De las emociones El signo lunar José Lito Tus dones Tiene que ver Con la capacidad Nutricia El símbolo De cáncer Tiene que ver Con los pechos femeninos La nutrición El alimento Cáncer Es un signo Que provee Es un signo Que alimenta Es un signo Que de alguna manera Tiene que ver Con la capacidad De cobijar A los demás Es la primera agua Del zodiaco Digamos Tiene que ver Con este círculo Este que se cierra Con un líquido calientito Dentro Donde se germina La vida Es el signo Que hace útero Por eso que es el signo De la madre De la gran madre cósmica Regido por la luna La protección Es el don de los nacidos Bajo el signo De cáncer Pasamos ahora Con Sinti Con José Lito Gracias Yán Espectacular Me encanta El signo cáncer Uno de los más fuertes E intensos De estos diarios Me gusta el virgo Porque es apasionada Hombres apasionados Entregados Perfeccionistas Creativos Perfeccionistas Sí Es cierto Saluditos Para mi mamita Dice En Italia Hey De su aranzu De su pericota Escriben mucho de Italia Sí, sí, sí Es cierto Rapidito otro más Porque se quedan después pendientes Y nos reclaman En el Face En las redes sociales También A ver Acá hay otro Saludos para toda mi familia Que siempre Sigue el programa Salazar Alfaro De parte de Ricardo Desde Chancay Hacen una dupla Extraordinaria Bueno, José ¿Y cuándo te le Puedes leer lo que dice? Hacen una dupla Extraordinaria José Lito ¿Cuándo? Sí, lo puedes leer Respeten lo que quieran Ok Par de Troya ¿Cuándo te le declaras? ¿Cuándo te le declaras así? Pero mira cómo te jodan Eres maldita Eres maldita Se le sube la sangre No, es que ¿sabes qué? Yo sí soy vergonzosa Ya lo he dicho en el programa Por favor Uy, no Lo dijo Jan Lo dijo Jan Sandoval ¿Qué dijo Jan Sandoval? No escuché ¿Tú dijiste alguna vez Que no lo terminaste de contar? José Lito A ver, recuérdamelo En el programa dijiste Oye, ¿sabes qué? Jan me dijo algo Pero no lo quiero decir Porque luego no se cumple ¿No me estás? Ah, ¿quieres que lo diga? Diciendo que Dijo que en mi camino En este año Hay una chica Que me va a interesar Y es extranjera Ah Y los chicos Ven acá, ven acá Ven Pero ¿por qué? Ve, eso dice la producción Ven acá Ven acá Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta el carro En serio Ya Páreme la mano Brincando Saltando Brincando ¿Ya? Pero hazlo pues entonces Hazlo Vamos a dar la nota ¿Qué te parece? Escúchame Yo trabajo Y yo voy a estar con una persona Que también trabaja Que diga lo suyo ¿No? Entonces tú me puedes dar Mis regalitos Mira, antojo Obvio Yo soy económico ¿Tú eres económico? Sí Consumo poco Solo Consumo poco ¿Qué para ti? ¿Qué? Combustible Estoy de buen diente Si es cierto Pero de lujo ¿De buen diente? No Tengo que pararme Por favor ¿Qué haces? Señor director Me voy a parar De buen diente Cuidado con lo que vayas a decir Ustedes no han visto Cómo come este hombre Se come un pollo Un pollo No, no Es que hago deporte Está bien Come sano Come bien Es máquina grande ¿No? O sea Obviamente Se necesita más alimento Más comida Por Sanchol ¿Cómo te digo? Disculpa ¿Te has visto la película Hulk? Ay, qué buena Mejor vamos a seguir Respondiendo los mensajitos Porque no sabes Qué contestar No Que me gustas mucho ¿Usted lo es Fernando? Ya te gustó, ¿no? Pero dímelo ¿Ah? Ya te gustó, ¿no? ¿A mí? ¿Qué cosa? Pero dímelo Cumple Ah, a ti me hace cosquilla Ay, Pan Dímelo que está que me molesta Empezó el programa Jan se vacila, ¿no? Disfruta ¿Podemos pedirle a Jan qué es lo que ve en sus cartas? Por favor, Jan Me da curiosidad No, no ¿Esto va a producir algo o no va a producir nada? Por favor No sorprenda, por favor A ver Saludos Ay, pero yo le paso el mío, Pat Y se acabó Yo le paso el mío Toma ya José Luis Fernando Yo le he dicho a Pat Ya que me preste Que me traigan un violín Porque de verdad que No ¿Por qué me provoca Y tocar un violincito Cuando estoy junto a ustedes, chicos? De verdad Más bien, lo voy a traer Empecemos a compartir El micrófono Compartan el micrófono Jan, ¿puedes decirnos algo? A ver, lee tú ¿Solamente es laboral? Ya, voy Pobrecito Aparece el chavo del ocho Que no le llegaron a Acapulco Delen cartas, delen Ya acá hay una carta Para ustedes, Joselito ¿Puedes llevar la carta E interpretarla ustedes dos? A ver A ver Pero enseñé En la cámara también Míralo al querubín Míralo al querubín ¿De pronto? Oye, dice ¿Qué ven ahí, ah? Aquí llevo unas telitas Eso quiere decir Que voy a sacar Un local de ropa Pero muestre No, al revés Puede estar al revés Al revés Ah, ya no ¿Qué es esto? A ver, ¿qué pueden ver ahí? Oye ¿Pero qué le dice la imagen? No dice nada Hay una chica súper linda Me parece que es un altar eso O hay dos copas Ya, ¿pero qué más hay? Un chico y una chica Hay una pareja Efectivamente Ya, ¿qué les dice? El chico es bien guapo O sea, debe ser un... Esa historia continuará Despacito Quiero respirar tu pelo Despacito Deja que te diga Cosa está al oído Eso Y linda la presentación Del fonsi con el tal Despacito En los billboards Versión religiosa Bueno, tantas versiones Hay despacito Ha sido un boom Este tema Primero de mayo Seguimos trabajando aquí Juntos en Casa Mientras usted está Con toda la familia Almorzando rico Un cevichito Un ceviche Un arroz con pollo Un buen lomo saltado Un pescado La chorrillana La sopa a la minuta Riquísima Carnecita molida Y su huevito más La causa La causa, no me encanta La papa rellena El tamal Tantas cosas ricas Tantas cosas ricas Empezó el mejor programa Saludos desde Piura Hoy cumple añito Mi chiquitinha Por favor Cumple siete añitos Iris Feliz cumpleaños Iris Y ser la reina del hogar Otro saludito por acá Rapidito, rapidito Y dice así Más videos nos mandan también Caritas felices Caritas para el programa Caritas sonrisas Qué bueno Corazoncitos Bonitos Hola chicos ¿Cómo están? Lo mejor para ustedes Éxito de todo el norte Como ustedes, Chiclayo Dice Mis saludos, por favor Para Lourdes Que la amo un montón De parte de Percy Hoy está el amor De mayo El amor fluyendo No solamente en febrero Sino todos los días ¿Sí o no, Jan? Interesante Vamos precisamente Con Jan Sandoval Adelante Y ya Tu mensaje Siento ya casi casi El arquetipo de Cupido Bien, continuamos Con los signos del Zodiaco Estamos ya con el quinto De ellos regido por el sol Atención para la gente Nacida bajo el signo de Leo Mi signo Leo, esta va a ser una semana Donde vas a tener Que ser muy disciplinado De repente deseas relajarte Hoy que es periodo Pero no vas a poder hacerle Mucha responsabilidad Por lo menos exigencia Dentro de tu entorno Vas a sentir que tienes que Dividir más tu tiempo En tema de trabajo Que en asuntos de familia No vas a poder relajarte tanto Un proyecto importante Se presenta en el transcurso De la semana Vas a tener que presionar Para que finalmente Los resultados que deseas Sean positivos Lo que respecta A la parte emocional Una de las mejores cartas Del sol te acompaña El sol Tiene que ver con la energía Y el brillo Pero de repente Lo opacas por miedos E inseguridades Mientras más brilla el sol Más fuerte es la sombra Por lo tanto Trata de ser muy discreto Con lo bueno que te pasa En lo personal Para que no despiertes Envidias del entorno Número de suerte Para ti es el número 7 La carta del caro Representa el control De las emociones Y la dirección Hacia el éxito Y cuál es el don De este signo del zodíaco Que tiene que ver Con el brillo Con la energía del sol Justamente esto El sol es una estrella No es un planeta Centra la energía Y la irradia Y todos los planetas Giran alrededor de él Es lo que hace Una persona de Leo Tiende a irradiar energía A veces tiende a ser El centro de la atención Es un signo de liderazgo El liderazgo Tiene que ver con este signo Y la capacidad de organización La extroversión La extraversión Perdón La energía hacia afuera Es una energía Y altamente la orina Seguimos ahora Con el signo de Virgo Virgo semana de éxito Y de avance para ti Es importante Que en el transcurso De la semana Tengas que aceptar Algún cambio que va a venir De repente la agenda La tengas planificada Organizada Para determinadas actividades Y surja un cambio inesperado Que te obliga De repente A hacer un poquito más Salir un poco De lo que estaba establecido Esto va a retar Un poco tu capacidad Un cambio fuerte A mitad de semana Cuidado con envidias Cuidado con intrigas Y puntualmente Con conflictos Con personas Del sexo femenino En lo que respecta A la parte sentimental Surge un cambio Por lo menos algo Que tú pensabas Que no te iba a concretar Con alguien que tú querías Mucho Empieza a darse Por fin La tendencia va a ser También a la inestabilidad Si no pones las cosas claras De repente Solo es un buen momento Y nada más El número de suerte Es el número 5 Y la carta del Papa Tiene que ver con la madurez Y el saber escuchar Es una semana Para poder reconciliarte Y empezar a actuar Con madurez Y cuál es el don De este signo Del zodíaco Que tiene que ver Con la energía de tierra Es un signo Vinculado con mercurio Virgo es un signo De clasificación Y de orden En este signo Del zodíaco La tierra que había nacido En Tauro Como una tierra fértil Tauro Podríamos hablar De los campos De los campos Que crecen de manera natural La naturaleza en sí En Virgo Empezamos a generar Y a sectorizar La papa La papa que crezca Por un lado La zanahoria Por otro lado Este es el tema De la clasificación Que tiene que ver Con Virgo Virgo también a la par Tiene que ver Con la purificación Lo profiláctico Las limpiezas en general El orden Y la pulcritud Tiene que ver Con el signo de Virgo Y esos son sus dones El signo de la Virgen Tiene que ver con el servicio Y una de las cualidades De Virgo También tiene que ver Con el apoyo Y el servicio A los demás Seguimos ahora Con el signo Nacido Y regido Bajo la energía De Venus Atención para Libra Libra temas económicos Que de repente Se mantienen Aún en tiempos de espera No hagas inversiones Cuídate de prestar plata O pedir prestado Porque de repente Las cosas se van a ir Manejando lentamente La carta del colgado Es un stand by Es un tiempo de espera Para ti Esta semana Tienes que ser muy prudente Con los movimientos financieros Que realices Para que no surjan pérdidas Al respecto Y en lo que respecta A la parte sentimental De alguna manera Vas a pretender Llamar la atención De alguien que está a tu lado Pero ten cuidado Con actitudes un poco superficiales Para que no alejes a alguien Número de suerte Es el número 11 Lo importante Dice la carta de la justicia Es actuar con justicia Ante la gente Ante los demás Siempre dando más De lo que de alguna manera Pretende recibir Porque finalmente La ley del boomerang Existe Lo malo que sale de ti Siempre está de retorno ¿Cuál es? Justamente sale La carta de la justicia Que es casualmente La carta que en el tarot Está vinculada La energía de Libra Y la balanza Libra es el signo Que tiene que ver con el otro Digamos que si dibujamos Un círculo de 360 grados Es el signo Que exactamente Se opone a Aries Es el signo Que hace 180 grados Es el signo O el primer signo Que encuentra un opuesto Libra es el primer signo Que se opone a otro Es el libro Es el signo Que se opone A la energía de Aries Por lo tanto Es el signo Que hace vínculo Es un signo Que genera lo vincular Lo vincular Estamos hablando De la capacidad Que tiene una persona Para poder transmitir Información Comunicarse con otra Y aceptar al otro Entonces lo que tenga Que ver con las relaciones Públicas La diplomacia Y lo vincular Está asociado a este signo Bien Seguimos ahora Con el último de ellos Atención para la gente Nacida bajo el signo De Scorpio Scorpio Esta va a ser una semana Creativa Donde un nuevo proyecto Te sorprende Esto cambia un poco Tus planes Pero te hace avanzar Y en lo que respecta A la parte personal De alguna manera Perteneces a acercarte A una persona Que no ha limado las cosas Alguien que de repente Tiene el carácter Un tacto exaltado No es momento Para generar reconciliaciones Por lo menos No propiciarlas De una manera obsesiva Cerrándote en tus ideas Y no dando tiempo A otras personas Paciencia Quieres acercarte a alguien Quieres estar bien con alguien Date tus tiempos O por lo menos Date un tiempo más Y la carta del ermitaño Y la carta del ermitaño Refleja exactamente eso La necesidad de espera La necesidad del tiempo El tiempo es sabio Las cosas pasan en su momento Uno no puede apresurar Absolutamente nada Número de suerte Es el número nueve Y hablando de los dones Por último De este signo del zodiaco Que tiene que ver Con la profundidad Scorpio Es un signo Que va hacia el fondo Digamos que En psicología yunguiana Tiene que ver Con la sombra Aquello que está dentro De nosotros A nivel inconsciente Y de repente No reconocemos En la conciencia Por eso tiene que ver Con el misterio Con todo lo oculto Es el signo Que también está vinculado A aquellas profesiones Que están de alguna manera Asociadas a escarbar En el ser humano La psicología La psiquiatría Y el don de Scorpio Es la intuición Y la capacidad De penetrar E ir hacia el fondo De uno mismo Es un signo Altamente intuitivo De investigación Y de profundidad Por lo tanto Scorpio tiene esa capacidad Y finalmente Para hablar de ti Scorpio La capacidad De sanar Scorpio es el ave Fénix El ave que de alguna manera Renace de las cenizas La capacidad De salir Y de superar Cualquier dolor Cualquier obstáculo Ese es el poder De Scorpio Pues bien Ahora si pasamos Con mi queridísima Cintia Tras algo roto Siempre nace Algo mejor Los rencores No perdonar Si no lo sueltas Tu cuerpo te enferma Es por eso Que esta tarde Te queremos dar Un shot de vida Está con nosotros Nuestra querida Milagros Agurto Nuestra coach De vida Y empresarial Bienvenida al programa Que tema contundente Totalmente contundente Pero antes Les quiero contar A propósito Del sabías que Sabían ustedes Que cada 10 minutos Todos decimos Tres mentiras Dice Joselito Tú dijiste No yo soy un niño En estos últimos 10 minutos ¿Cuántas mentiras has dicho? Yo No me acuerdo ¿A quién le has dicho Que le quieres? ¿A quién le has dicho Que te goza? Ha dicho ¿Viste? Se pone roja Se pone roja Ya Bueno Vamos a empezar Con esta secuencia Vamos a romper huevos ¿De qué se trata esto? Y vamos a hablar Tú lo has dicho muy bien Tras algo Que nosotros Tenemos adentro Que nos puede quebrar Que nos puede sacar De nuestro centro De la gravedad Que nos saca De nuestro equilibrio Y hace que nos movamos así Que nos sintamos Que es un maremoto interior Lo que tenemos que hacer Es verbalizar Comentarlo Y sacarlo afuera Para sentirnos Mucho mejor Esta es una dinámica Que busca Que nosotros Podamos detectar Qué cosas Nos están Adentro Molestando Rompiendo Qué cosa Está haciendo Que nuestro día Hoy no brille Qué cosa Está haciendo Hoy que la felicidad Que es una decisión Personal Yo no haya decidido Agarrarla Para ser la mía Y de eso Se trata esto Qué cosas Nos molestan Qué cosas Nos han sacado De nuestro equilibrio De nuestro centro Que está Que mueve nuestra vida Y que lo vamos a empezar A verbalizar Así que Queremos liberarnos Dejar esa maleta atrás Y ser felices Exacto Así que Quiero empezar también Empiezas tú Yo también quiero Voy a ser parte Tú primero Milagros Las adultas mayores Primero No mi amor No mi amor Eres divina Eres divina Ya dale Yo voy a decir Miren Yo soy coach Tengo muchas herramientas Pero hoy también He vivido una situación Que a mí me ha quebrado Me ha sacado del centro Que me da ganas De llorar Y yo la quiero manejar Así que en este huevo Quiero sacar Esa falta de confianza Que perdí Perdón Esa confianza Que perdí Y que de verdad Me hizo quebrar Afuera Se fue Que se vaya Y ahora eres libre ¿Otra más? Sí Y esa falta de confianza Que hizo Por instantes También Me hizo dudar De quién era yo Y de las posibilidades Que tenía ¡Epa! Fuera todo lo malo Hoy día van a tener que limpiar No, ya no, muchos Dale tú ¿Le puedo dar un abrazo? Sí Tan linda Tan linda Ahora vamos a ver Eres preciosa La separación de mis padres ¡Fuera! Con ganas Medio roto Dale con ganas Con ganas Algo que me marcó Cuando era niña Y que lo pude soltar Ahora que tengo 32 años Con mi mamá ¡Fuera! Y yo no quiero adelantar La dinámica Pero perdonar Olvidar Reconocerse Mirarse al espejo Y saber que somos Seres valiosos Cada uno Nos sirve muchísimo Parte de esta dinámica Cintia también Es poder Entregar nuestro corazón Al perdón Y el perdón Esto es una parte Simplemente de afuera Pero necesitamos Reconstruir el interior Esa confianza Que perdiste Esta emoción Que las dos Estamos sintiendo reales Y que Se pueden salvar Cuando nosotros Aprendemos a perdonar Perdonar no es fácil No, no, no Es un trabajo interior Que significa Que estás madurando Que estás creciendo Que estás aceptando Una situación Que te quebró Y una cosa importante Cuando la vida Te rompe los huevos Haz tortillas Finalmente O haz un pisco sour Finalmente Y algo que cura mucho Es el abrazo Por eso que cuando tú Me pediste el abrazo Yo dije Me está ganando El speech Bella Yo les quiero contar algo Bueno, eso no lo puedo decir A nivel nacional Pero sí les puedo contar Algo muy importante Cuando yo solté Y lo que tenía Lo que me había pasado Cuando era chiquitita La relación con mi mamá Mejoró Es más O sea Extraño estar con ella Estar acostada En sus piernas Que me rasque la cabecita Poderle compartir O sea Todo lo que siento Esta experiencia No tenerla aquí conmigo Pero igual Eso aquí me hace fuerte Te mando un abrazo Me siento muy orgullosa de ti Gracias por comprenderme Eres mi mejor amiga Te amo Y algo que es importante La fortaleza Hay que trabajarla Día a día Segundo a segundo Así que bueno Vamos a dejar un poquito Esta emoción Que a todos nos ha movido Y ya estamos libres Y vamos a poner una música Por favor Arriba, arriba A mí me ha contado Que aquí hay gente Que quiere Eso Y pídeme Que sea siempre tu obsesión Ya, ¿a quién llamamos? A Joselito Joselito A ver, Milagro ¿Cómo está? Bienvenida Muy sensible He visto todo esto Somos mujeres de carne y hueso Pero que nos levantamos Que somos victoriosas Campeonas, guerreras De carne y hueso Bueno, también yo soy Llorona También soy bastante sensible Dale A ver ¿Cómo es esto? Rompaselo Lo tengo que Ahí, ahí ¿Cómo haríamos? Ya Tengo que decir Libérate No hay que mentir Hay que ser Finalmente también Somos seres humanos Y los que estamos acá También como ustedes Sentimos, vivimos, padecemos Sufrimos, nos alegramos Y día a día Trabajamos para ser mejores seres humanos No somos perfectos Tenemos errores Pero salimos adelante Yo puedo decir Pido perdón Y te perdono de repente Con la mamá de mi hijo De repente Que no nos llevamos bien En su momento Claro que sí Ese es algo que te quiebra adentro Entonces lo que te quiebra Es la relación Que no es buena Eso es lo que vas a sacar primero Ya, perfecto Ya, sácalo Con ganas Con ganas ¿Qué fue? Salpicó Lo reventé por completo Lo liberé Es que en verdad funciona Ya, dale Otra más Otra cosa Ese es el inicio Joselito Vente más acá Milagro Vente más acá Para que te nos parezca Ya me sucio Se cayó por la oreja Y yo también detesto Porque soy un poco renegón En verdad Bueno Dale, dale Suéltalo Joselito Contra, se me viene para acá Yo les voy a dar un secreto Y la idea es que En el momento que tú trabajes Esa visualización Es decir Desde adentro Poder encontrarte en imágenes Con la mamá de tu hijo Y que realmente Se puedan abrazar Sí, eso es cierto Eso Ahí el perdón ya se dio Cuando te puedas mirar físicamente Con ella Y que no haya nada Eso es lo mejor Porque trabajaste el perdón Y lograste que Esto fuera una mejor situación Que funcione Y especialmente Para ti Y para tu hijo ¡Chabelito! ¿Por qué libera? ¿Me puedo retirar De seguir esta tortilla? No, 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 no Chabela No, porque después Vamos a hacer Chabelita Todos juntos Dale, Chabelita Uno blanquito ¿Qué eres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué huevo? Está bien Bueno Lo que a mí me marcó hace poco Quiero que todos saben Fue la partida de mi hijito Que falleció Hace 13 meses Me marcó mucho eso De verdad Dale Muy bien Bien, Chabela Otro, Chabela Vamos, Chabela ¿Quién quieres tres? Tres Bueno Perdón a mis dos hijos Que tengo Y mi esposo Porque siempre Creo que he sido Un poco egoísta Por pensar en mí Porque ha habido muchos momentos Los desatendí Y he pensado cosas feas Hacer con mi vida Dale Perdón, güeyos ¿Quieres un tercero, Chabelita? Dale Y promeso que todo Va a fluir en torno a ellos Y voy a hacerlos felices Ok Entonces eso no lo puedes romper Porque eso te permite crecer Entonces De pronto lo que puedes decir es Quiero finalmente liberarme De todas estas emociones Que no me permitieron ser feliz Y regálate la vida Así que rompe Con todas esas emociones Que no te permitieron ser feliz Y decide Porque la palabra de acción es Voy Decide Tú misma decir Voy a trabajar Para ser una mujer feliz Para ser feliz es todo Exacto Entonces bota la emoción negativa Ojo ¡Eso! ¡Michabela! Hay que ser valientes En verdad No te vayas, Chabelita Quédate acá con nosotros Venga, quédate acá conmigo Venga, Chabelita Hay que ser valientes Para decir la verdad Que no somos perfectos Y ahora Gloria Vamos a llamar a Gloria Gloria, Glorita, Glorita Parte de la producción También Estupenda Ellas son parte importante De todos nosotros A ver Gloria Te escuchamos Papá, perdóname Por la falta de comunicación Por la falta de comunicación ¿Otro más? Me incomoda mucho El engaño La mentira Y perdono a todas Aquellas personas Que me han podido Faltar Ok ¿Otro más? Sí Pero recuerda Que vas a botar Las cosas feas Por la traición De mi mejor amigo Rompamos Todo Ok Cuando nosotros Abrimos emociones Como ustedes han visto En donde También tenemos Todo esto Que nos quiebra Que se rompe Etcétera Lo que hemos dicho hoy día Es que después de algo Que se ha roto Siempre viene algo mejor El abrazo El perdón desde adentro Que lo van a tener Que trabajar todos Y me incluyo también Día a día Segundo a segundo Lo tenemos que hacer Para reconciliarnos Con nosotros Y con la vida Recuerden que Nuestro mundo interior Es lo que afuera Todos vemos Y para cerrar Esta emoción Donde todos Estamos En este momento Muy abiertos Muy sensibles Vamos a darnos todos Un gran abrazo ¡Epa! José Lico se va a abrazar Por allá también Por allá lo vamos a abrazar Mujeres valientes Es linda Qué privilegio tengo De tenerlas a mi lado Un shot de vida Ya saben chicos Libérense Perdónense Sean felices La vida es una sola Y qué bonito Es llevarnos bien Con todos Gracias Milagros ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde? Bueno en el canal de YouTube Milagros Aburto Nutricionista Y Coach En mi página web Todo es con mi nombre Pero finalmente Más allá de esto Es llévense de esto Lo mejor La decisión está En cada uno de nosotros Para vivir feliz Y ser mejor Gracias a ustedes Por compartir Esas cosas Que están tan adentro Tras algo roto Siempre nace Algo mejor Así es Qué bonito Qué bonita terapia Gracias Milagros Ser feliz Depende de ti No lo olvides Y ser felices En la cocina Como lo vamos a hacer Con mi amigo Francesco Delfino Es posible Ciérrese por favor Señor director Mi querido César Javichito Tú también Porque vamos a agradecer Al lugar más mágico Que es nuestra cocina Donde nace el calor Del hogar Kitchen Center Especialistas En equipamiento De cocina Mira todo lo que te brinda Toda la cocina Fabulosa y lujosa Que tenemos aquí En Juntos en Casa Puede estar En la tuya Disfrútala Bien Ahora sí Bienvenido Francesco Un placer Como siempre Tenerte aquí Muchísimas gracias Encantadísimo De estar aquí nuevamente ¿Qué le vamos a preparar A este feriado Para todos nuestros amigos En casa? Hoy lo que vamos a hacer Es una receta Que está buenísima Son unas pechugas De pollo Con una confitura De piña y guion Riquísimo Manos a la obra Entonces Francesco Te sigo Vale Esta receta Es ideal Para todos aquellos Que tengan el colesterol Un poquito alto ¿Vale? Así que vamos a utilizar Aceite de coco Es un aceite Que a diferencia de los otros No tiene colesterol Vamos a derretir Y mientras tenemos aquí Una pechuga de pollo Lo que vemos aquí Es que le he atado yo Un poco Para que quede Con una forma redonda Perfecto Así que Vamos a salpimentar Esto es sal de maras Un poquito de pimienta Hoy es feriado Feliz día Francesco Chambeando Igualmente Dándole duro Aquí estamos todos trabajando Así es Y vamos a empezar A fuego medio A sellar el pollo Muy bien No se preocupe Por la receta Que en breve Se la vamos a dar Preste mucha atención Por favor Mientras el pollo Se va haciendo Lo que vamos a hacer Es la confitura Súper sencilla Vamos a añadir miel Ah mira Calentaba Ponemos en la sartén La miel Y en cuanto Empieza a caramelizar Vamos a añadir Esta piña Que tenemos En daditos Tiene que ser Esta piña Digamos Hawaii Golden Alguna piña especial Yo recomendaría Piña Golden Me gusta más el sabor Es un poquito más dulce Muy bien Seguidamente Tenemos aquí Un poquito De guión picado Que lo vamos a añadir A la confitura Y Un poquito De ají limo Para darle Un puntito picante Vamos a poner Un poquito más de fuego A ese pollito Ahí está ¿Dónde le podemos ubicar Francesco? Bueno Súper sencillo Me podéis ubicar A través de internet Mi página web Francescodelfino.com O a través de Facebook Bajo el mismo nombre Excelente Vamos avanzando Mientras esto se va haciendo Nosotros vamos avanzando Otras cositas Aquí Ya lo que tenemos Es la confitura Como va a quedar Después de media hora Cociendo a fuego bajito Y aquí tenemos Un poquito de Culantro picado Se lo añadimos Ya cuando la confitura Está fría Porque lo que queremos Es que el culantro Esté lo más fresco posible Y de esa manera Va a ser mucho más aromático Lo mezclamos bien Espectacular Para que no se sancoche ¿No? Correcto La idea es que el culantro Este fresco Entonces aquí ya tenemos La confitura lista Por un lado Excelente Yo tengo aquí Ya una pechuga de pollo Que está previamente cocida Y lo que vamos a hacer Es cortarla En rodajitas Importantísimo Un cuchillo bien afilado Toda la gente hoy Está en casa Nosotros trabajamos Para que se diviertan La pasen lindo Un día Feriado Con toda la familia Almorzando Y por qué no Esto lo pueden hacer El fin de semana También en casa ¿Lo viste aquí? ¿Juntos en casa? Entonces ya tenemos El pollo cortado En rodajitas Y lo que vamos a hacer Es sobre la base Vamos a poner Una cama de la confitura Esta cama tiene que ser King Acá Porque acá De buen diente Mi querido Francesco Esto es como Para una persona ¿De acuerdo? Ok Para cada persona Lo que vamos a utilizar Es media pechuga Luego colocamos El pollo encima Y aquí Tenemos un ingrediente Especial Esto es La col rizada O kale ¿Vale? Esto es como La quinoa Un super alimento ¿Qué tiene de particular El kale? Cuéntanos 100 gramos de esto Tiene más hierro Que 100 gramos de carne Igualmente En 100 gramos De la col rizada Tenemos más calcio Que en 100 gramos de leche Además De que tiene Un aporte vitamínico Extraordinario Vamos a ponerla aquí ¿Por qué? Porque nos va a aportar Un poco de crujiente Y ese sabor astringente Que tiene la col rizada Qué importante la presentación ¿Ah? De por algo lo dicen Todo entra por los ojos Y lo vas a disfrutar Y finalmente Lo que tenemos aquí Es la nuez del marañón Cachos Ana Carlos ¿Vale? Cachos los sí Así los he conocido Y también se lo vamos a poner Por aquí ¿Qué es lo que tienen Estas nueces? También nos ayudan A bajar el colesterol Y es una buena fuente De magnesio Que lo que hace es Regular la presión sanguínea Fantástico Y ya por último Vamos a poner Un poquito más De la confitura Por encima Mmm Me encanta Delicioso Delicioso Vamos con la receta Por favor Vamos a Compartirla con usted En casa Apúntela Pollo con confituga De piña y kio Por favor Tomás nota Una pechuga de pollo Dos tazas de Piña golden En cubos Media taza de miel De abejas Una cucharadita De ciajo Ciajo Tres cucharadas De culantro picado Y tres cucharadas De vinagre Ahí está la receta Del pollo Con confitura De piña y kion Y quedó Voila Javillo Mira, mira Esto Para el primero de mayo Feliz día del trabajo A todo el Perú A todos nuestros hermanos En el extranjero A tus paisanos también A todos Los hombres La madre patria Vamos Macho Un gusto Igualmente Gracias por estar aquí Con nosotros Esperamos verte pronto Claro que sí Gracias Vamos con Cintia Sadira Acá estoy presente Eso Poder volar Qué bonito sería De que ustedes nos acompañen También acá al estudio De Juntos en Casa Qué bonito también Que nos acompañen A Gamarra Ustedes saben Que no solamente Hay ropa Zapatos Juguetes Hay un montón De opciones para ti Mira esta nueva alternativa Que nosotros Te la mostramos A continuación Que vi Pagamarra Que vi Pagamarra Vaya ahí ¿Alguna vez Escuchaste hablar Sobre los botones De pánico? En Lima Existen 161 botones Ubicados estratégicamente En los alrededores De nuestra ciudad Hoy en la ley de la calle Te mostraremos Qué son Dónde puedes encontrarlos Y cuánto pueden ayudarte Soy María Luisa Bento Y esto es La ley de la calle Los botones de pánico Es un dispositivo De seguridad Que está instalado En 160 postes Donde están Instaladas Nuestras cámaras De videovigilancia En el cercado de Lima Cuadra 10 El Quirón Camana En este lugar Hemos encontrado Un botón de pánico En este poste Acá dice Botón de emergencia Ciudadano En caso de orientación O emergencia Presiona el botón Para comunicarse Con las centrales El enazgo de Lima Vamos a preguntarle a la gente Vamos a conocer Si ellos saben Para qué cierra esto O no ¿Tú sabes Para qué existe El botón Que está en el poste? No, no sé qué es eso ¿Usted escucha esa palabra? O sea, eso ¿Y qué se le viene a la mente? ¿Qué cree que es? Una prenda de vestir Y este es un botón De emergencia Quizá por falta De señalización Pero nadie sabe Para qué existen ¿Nunca escuchan Hablar de los botones De pánico? No ¿Un botón? Yo le voy a enseñar Señor Vean Esto que está acá Es un botón De pánico Mi cuenta Me da de eso No sabía De eso Se ha quedado sorprendido Sí, pero no sabía La verdad ¿Ha escuchado alguna vez Hablar sobre los botones De pánico? Sí Lo ponen en los postes ¿Y usted alguna vez Ha visto uno? No No, hasta ahora no Ni uno ¿No sabe dónde Son ubicados? Tampoco quisiera saberlo ¿No? Mira atrás Guau ¿Quién va a saber Que eso es botón de pánico Si es que No le dan una indicación O la clave esta Por ejemplo Quizás mucho más grande No sé Pero esto no está Ubicable No está llamativo Es el botón El intercomunicador Para que lo puedan escuchar Y usted escuche Y la cámara de seguridad Arriba Miren He pasado tantas veces Por acá Que iba a saber Que este postecito Me podría haber salvado ¿No? ¿Este es el botón de pánico? Así es ¿Y con ese botón Ustedes pueden auxiliarme En cualquier emergencia? Correcto Solamente se visualiza una vez Me manda una alerta Y yo Pongo el código Para poder comunicarme con usted Los botones de pánico O botones de emergencia Son de gran utilidad Para los ciudadanos Que se encuentran En el cercado de Lima Y para nosotros También es una ayuda Que nos permite Ayudar A los vecinos Este dispositivo Permite al ciudadano A pie Ante una emergencia Que esté Sufriendo Un robo Un asalto O él sea testigo De alguna eventualidad Donde se necesite El personal De serenazo O de la policía nacional Puede acercarse A estos postes Donde están nuestras cámaras Que están señalizados Con un banner Donde dice Cámara de vigilancia Y botón de emergencia Pueden presionar Este botón Y de inmediato En tiempo real Comunicarse Con uno de los operadores De acá De la central De videovigilancia Del serenazo de Lima Es cierto lo que dicen Nosotros nunca terminamos De aprender Hoy Sabemos que estos Botones de pánico Le pueden salvar la vida A más de uno La ley de la calle Seguirá haciendo esta Y otras notas Para mantenerte informado Porque tenemos Un compromiso Contigo Gracias a la ley De la calle Tienen un compromiso Conmigo y con ustedes También Las personas que están En casa En gambarra Y en todas partes Están los botones De pánico Usted se acerca Si está pasando algo Se comunica con una persona E inmediatamente Recibe la ayuda necesaria De verdad que un aplauso Para ustedes Eso debería ser un ejemplo Para todos los países Cuando nos encontramos En una situación Difícil De alerta De pánico Igual déjame confesarte algo Que yo no estaba muy al tanto De esto Pero que interesante Que interesante Bueno por ahí Algunos otros tampoco Y están debidamente Seganizados Y tienen la cámara De vigilancia Que cubre todo el perímetro Así es que Úselos Utilícelos Si se siente En una situación De emergencia Si te ha amenazado Exactamente Presión Y que buena información La que muestra Nuestra reportera De la ley De la caché Muy bien chicos Se pasaron Ya saben Vamos a estar protegidos Gracias al botón Suena el botón del whatsapp Si es correcto Que dice el botón del whatsapp A ver Que dice el botoncito Acá te voy a decir Mira Y dice Nos mandan saludos Uy este te va a encantar Un saludo desde Paita Saludando al amor de mi vida Cristina Cristina Lo quiero hacer público A través de Juntos en Casa Ah tomo los cupidos Mira dice Que está en Ecuador Un saludo Si Para Maoli O Maoyi Mi mejor amiga Mi hermoso programa chicos Uy lo máximo Si si es verdad Tienes toda la razón Más mensajitos Obviamente Buenas tardes chicos Colapsa el teléfono Felicidades por este trabajo Que vienen realizando Aquí en Next TV Buena química Muy bien La gente la dice La gente la dice Estamos conectados Estamos conectados Estamos conectaditos A ver Hola saludos para El único amor de mi vida José Mirko Chucky Lo amo mucho Siempre estaremos juntos Ay de su princesita Por siempre para siempre Y Celita Rimay Gracias Excelente programa Desde Piura City ¿Por qué no nos vamos a Piura Un fin de semana Y hacemos Deberíamos hacer exteriores Un tarimazo Con artista Con la tecnocumbia La canchita El ceviche Cocina en vivo Yo canto La contratación No Más como a Susy Después Ah ya ok Ya está bien Ya por favor Qué lindo programa Los felicito chicos Jan siempre acertadísimo No me pierdo Un solo programa Qué bueno Lógico Y lo dice la gente Me encanta Y la sección de cocino La secuencia de cocina Dice acá Me la prendo Toditita Otro saludito acá Hola Sinti Joselito Deseo que vengan A mi casa Para brindarles Un ceviche Qué rico Vamos a tu casa Por favor Escríbenos Ahí está el whatsapp Porque juntos en casa Visita tu bar Y nosotros cumplimos Queremos pasarla bien Gracias por los temas Que están pasando Muy importantes Saludos y besos Para la familia De parte de Chío Pero de la perla De callao Pero como se apellida Tu familia A ver acá Tiene que poner los nombres Regia Mérida Bueno Mérida Ahí está el nombre Uno más Uno más Uno más A ver a ver Este Hola chicos ¿Cómo están? Buenas tardes Siempre los veo Me encanta el programa ¿Cuándo nuevamente? Rodrigo Rondón Para hablar de la mascotita ¿Cuándo va a venir? Pronto Pronto Estamos coordinando Mañana yo creo que está con nosotros Mañana Sí puede ser O el mier ¿Qué hay que decir? Para que la gente esté enganchada Digo a ver ¿Qué hay? ¿Qué hay? Otro saludito desde Arequipa Ciudad Blanca Llega desde Arequipa Arequipa Sí Mira lo que dice Saludos también desde Paita Otro beso para mi amor Cristina Que se encuentra en Machala En Machala Esto es en Ecuador La capital bananera ¡Uh! ¡Nos vemos en otro lado! Para nuestros amigos de Machala Para todo el Perú y el mundo Desde aquí juntos en casa Vamos a ver Otra nota En Gamarra En Gamarra Señor director Cuando quiera Otro negocio conocido Es el de los globos Porque Gamarra No es solo ropa En Gamarra Hay globos Hay juguetitos Hay comida Hay cosas para tomar Todos piensan Que Gamarra es ropa No señores Se equivocan Hoy día les voy a demostrar Que Gamarra Es mucho más El parche chino El parche chino Con esta torcedura De locaduras Madrecita ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que vende? Parche chino El parche chino ¿Es un parche así para pegar? Claro pues Para que te pegue Seguen en la espalda Cuando te pega tu señora Ya Ella me conoce Creo Te cura Absorbe todo el dolor Desinflama Dolor de hueso ¿Cuánto cuesta el parche? Cinco soles Vienen cuatro parches Te desinflama En tres, cuatro horas Cinco soles Y te curas la espalda Sin necesidad de frotación Sin necesidad de frotación Pero eso no lo digas Porque yo voy a meter floro Que necesito frotación Para que vayan Amigas por favor Necesito frotación A ver si me hablan al Facebook ¡Horrible! ¿Cómo se vende El parche chino? Parece dolor de hueso Parece dolor de espalda Para esos golpes Tiene su propio estilo A ver Para esos golpes Para esos dolores musculares Dígale a Dios esa lesión Ahí tiene el parche chino señor Lleve caballero Lleve Tizana, tizana, tizana Venezolana ¿Mismo la preparas? Sí, claro ¿Cómo se prepara la tizana? Bueno, se hace el jugo Que le dicen refresco aquí Ya Y se le pican Todas las frutas que es posible O sea, ¿cuántas frutas tiene esa tizana? Tiene como seis tipos de frutas Manzana Manzana Cambur Cambur Que es banana Sandía Piña Y uva Está bien, ¿eh? ¿Cuánto está la tizana? Dos soles Dos Ya me la subieron El otro día Nomás estaba un sol Tizana venezolana No, no es tizana venezolana Es tizana venezolana Chico Mira, si tú eres venezolano Tienes que hacer el pasito De Servando y Florentino Mínimo El pasito de salserín ¿Tú has escuchado salserín? Claro, claro Una Dos Tres Con la vuelta Gracias Ahora sí Momento De probar la tizana venezolana Re contra rico Néstor Ya estoy un poquito cansado ¿Cuánto me cobra por llevarme Hasta la otra cuadra En su carreta? ¿A ti? ¿A mí? Debo ser obvio ¿Cuánto debo pesar? Unos 65 kilos Estaré bordeando los 70 Porque estoy un poquito subido de peso Yo te voy a cobrar nada Te voy a pasear nada más ¿Pero va a poder o no? No, no lo cobro nada Sienta Así Vamos Vamos a pasear Gracias Vamos Vamos Me lleva como si nada Causa casi 90 ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es eso? Fuego Manténlo prendido Fuego No lo dejes apagar Y grita fuego Manténlo prendido Fuego No lo dejes apagar Y grita fuego Manténlo prendido Pikachu Mickey Mouse ¿Qué más hay? Iron Man Batman Pocoyo Sintita te voy a llevar un globo No te preocupes Yo supongo que te va a gustar de Minnie Y de Minnie te voy a llevar De Gamarra su gente Madre Selva Ponche de Malta Ay, ay, ay ¿Cómo es eso? Mira, escucha Al ritmo ¿Todavía lo preparan? Eso Echa Eso Pero es bailando Bailando Echa Ponche de Malta Ay, ay, ay Amigos ¿Qué contiene este ponche? Este es ponche con malta A base de clara de huevo Algarrobina Macerado de camu Camu Miel de abeja Y la cerveza negra Y un poco Cerveza ¿Un poco de qué? LL 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 Puede ser LL ¿Qué es LL? Levántate Lázaro Levántate Lázaro A ver, ¿cuánto cuesta el vasito? Tenemos de dos, de tres y de cuatro De dos, de tres y de cuatro ¿Cuánto tenemos todavía en caja chica? Voy a volver a preguntar ¿Cuánto tenemos en caja chica? Voy a volver ¿Cuánto tenemos de caja chica? Ahí está Por favor, ahí está Mira Gratis, me lo van a regalar Ay, ay, ay Yo mismo soy, ¿ah? Amigo, ¿y ese ponchecito ¿Cómo me pone? Oso Oso, rar Oso, dice ¿Cómo me va a decir Que después de este ponche Voy a hacer trillizo? A la justa poco Mis dos hijas ya no quiero Desde la madre selva Su ponche de malta Está bien rico, ¿ah? Es ponche con malta Madre selva es único Acá en Lima Y con tragos Tragos exóticos de la selva Date cuenta Él habla pero no Deja su ponche Está bien Acomotar este brazo Todo el día Otra opción más Ponche de malta De la selva Paso de encanto Salud, jueces, el nazatito Voy Andén Pati, no, no Pati, ya hice la nota Pati, ya Pati, no Pati, hoy es domingo Pati, por favor Hoy es domingo Quiero descansar Uy, ¿qué? Ah, no Son las almohadas ¿Ves lo que producen Las almohadas tan cómodas? ¿Cuánto te cuesta esta almohadita? Diez soles Nada más Diez soles Vengan a Gamarra, señores Renueven su casa, por favor Escuchen, por favor Señores, juntos en casa ¿Para qué es buena la caña de azúcar? Para la tos, para los bronquios Para el dolor de hueso Para la tos, para los bronquios Dolores de hueso también La caña de azúcar Prézame una para mostrar Una que es fácil de gastar Ahí está Cañita de azúcar, un sol Un sol, ¿no? Cañita de azúcar, un sol Lo máximo Gracias Si tienes matrimonio Tienes una fiesta recontra ficha No déjesela, mascota en casa Ahora puedes vestir elegante Elegante, bateguía con tu mascota Mira su smoking Ni yo tengo smoking, ¿ah? ¿Cuándo me cuesta este smoking, amigo? Trece y soles Trece y soles ¿Y hay para todo tipo de perro? Claro, para todo Está bonito, amigo Te felicito Señor, buena idea Ya no tienes que estar gastando en jalador ¿Para qué? Está bien, ¿ah? Está bien, señor Basta la tecnología Esa es la creatividad del peruano Ah, por aquí, por allá Por aquí, por allá Señores, esto fue Gamarra No es solo ropa, amigos de Juntos en Casa Ya saben Pueden llevarse su palito del selfie Hay globos Hay muñecos para los niños Hay juegos Hay comida también Así que vengan a pasar un buen momento Hay choros, dice Hay choros Hay de todo en Gamarra Pero cuando vengan a comprar Dese un tiempito para comerse algo Para comprar algo para su casa Para sus hijos, para su esposa Esto fue Gamarra No es solo ropa Chau Oh, ¿me gusta? Te veo bien lindas, amigo Gracias, Manuel Somos igualitas ¿Le gusta el regalo de Manuel? Sí, sí, está súper bonito Ya sabes Gamarra, no solo ropa Y lo también encuentras tú Parche, parche, chino Parche, paré, paré, paré Para curarte los dolores musculares Parche, chino Lleva a tu marciano Tu arepa Sus ricos, son molientes Sus ricos, son molientes El hígado El hígado frito La moñecita Qué rico La champainita Y también el chifa al paso Te gusta y provoca Siempre cuando hablan de chifa Tú, Lucho No sé por qué Te canta Y por Dios El tacacho también Que venden en Gamarra El tacacho, no Sí, es verdad Lleva tu tacacho Tu Juárez Con tu cocona Tu Juárez ¿Sabes qué? ¿Ya te lo aprobaste? Sí, por supuesto Chabelita me trajo Mira, ¿sabes qué? Si yo no hago mi siguiente oficio De cantante Tengo que ser vendedora ambulante Pero algo tengo que hacer Increíble, increíble Bueno, ese regalito En verdad vino de mi parte De mi peculio ¿En serio? Sí Pero ahí no más Porque si no, por favor Vamos con ya Pobrecitas dueñas No digo que siempre Antes del horóscopo Hay un momento romántico Acá en el programa Bien, continuamos Con los últimos signos Del zodíaco Primero voy a hablar De los dones Antes de pasar con el horóscopo Así que empezamos Con el de Sagitario Sagitario es un signo visionario Tiene que ver con la visión De futuro No hay Sagitario Que no piense en su futuro Se adelantan 5 o 10 años A los sucesos presentes Así que es un signo Altamente visionario Positivo Tiene que ver con la espiritualidad Y con la elevación De la conciencia Por eso que a veces Sagitario Tiene mucha inspiración De cosas divinas Es un signo Que puede ser Muy espiritual Religioso de repente Seguimos Atención Sagitario Sagitario Este va a ser un día Donde los temas económicos Podrían aprisionarte un poco La demora de un dinero De repente Un tema de familia A nivel financiero Que te genere mucha presión Aleja los pensamientos negativos Porque cerrando el día Y gracias a tu esfuerzo Logras los resultados Que esperas En lo que respecta Al plano personal Al ámbito emocional Una persona Que de repente Por su manera de ser Alegra y divertida Cambia tu estado de ánimo Te hace sentir muchísimo mejor Número de suerte Es el número ocho Seguimos ahora Con el signo de Capricornio Capricornio es el décimo signo Del zodíaco Y si digamos que Aries está en el este Libre en el oeste Capricornio es el signo más alto Es el número diez Estos dos últimos signos Tienen que ver con Acuario y Pisces Por lo tanto Es la elevación La clase social El tema de llegar a la meta Capricornio es un signo De muchas ambiciones Es un signo de tierra De energía cardinal Lo cardinal en astrología Es energía hacia afuera De energía Digamos en ebullición Y el elemento tierra Tiene que ver con lo concreto Por lo tanto Capricornio es un signo Constructor Es un signo que hace A la materia una obra Por lo tanto Realizador Y concreta Todo lo que piensa Todo lo que desea En lo que respecta A las predicciones De esta semana Capricornio va a ser Una semana de mucho movimiento Pero es un signo Regido por Saturno Relativamente lento Pero esta semana Va a ser muy dinámica De muchas cosas a realizar El caballero de abasto Tiene que ver con el movimiento Y con la competencia Llega a un acuerdo Que le da un giro Por completo A los temas financieros La rueda de la fortuna Te acompaña Quiere decir Los cambios Están a tu favor En el transcurso De la semana Y en ámbitos emocionales Muchas personas Llamando tu atención O por lo menos Serás el centro Si no tienes pareja Esto puede traer Tanto lo bueno Como lo malo Dice la carta del diablo Mucho cuidado Con las tentaciones Personas que se pueden acercar Y que de repente No van a ser muy positivas Para ti Alguien que de repente Está envidiando Las cosas buenas Que pasan en tu entorno Estará frente a ti Esta semana Es para eliminar Los enemigos Por lo menos Para intuir Quien está cerca Y quien no conviene Número de suerte Es el número 18 Pasamos ahora Con el signo De acuario Los dones De este signo Del zodiaco Gloria es acuario Acuario tiene que ver Con la inteligencia Si es mi gloria Acuario tiene que ver Con la inteligencia superior Es un signo Que tiene que ver También con la creatividad Todo acuario Tiene la capacidad De poder percibir Su futuro Las ondas de acuario Son ondas de electricidad Acuario está muy conectado Con la intuición Perciben las cosas Antes de que sucedan Y hay un gran sentido Humanitario En la gente de acuario Acuario es el signo Opuesto a Leo Leo a veces es un signo Un poco egoísta Acuario como un signo Opuesto a la energía Del egoísmo Tiene que ver Con lo filantrópico Con el amor Hacia la humanidad Con el apoyo Hacia todos Es un signo Que hace del amor El amor universal Acuario Acuario esta va a ser Una semana Para tomar decisiones Importantes Respecto al trabajo De repente tengas Algún tipo de diferencia Con una persona Que está muy cerca a ti Y alguien que de alguna manera No hace las cosas Como tú lo deseas Una semana Para ser muy directo Con respecto a lo que te hace Sentir mal A nivel laboral Cambias un poco Gracias a las condiciones Nuevas que pones El entorno que te rodea Y haces a tu entorno Mucho más funcional En lo que respecta A la parte emocional Una persona que está arrepentida Por lo menos nostálgica Se acerca Pero la carta de la luna Tiene que ver con la inestabilidad Con momentos muy emocionales Pero también fluctuantes Por lo tanto No tomes decisiones A alguien se acerca Y no muy seguro Simplemente muy emocional No tomes una decisión De repente No es el momento Número de suerte Es el número uno Y la carta del mago Con la energía de la mente Es la energía de Mercurio El planeta de la inteligencia Te recuerda Que todo lo que hagas Hazlo primero Analizando y pensando Luego pasa a la acción Número de suerte Número uno Y finalicemos Con el más intuitivo Y el más sensible De todos Luisito El signo de Luisito El signo de Pisces Pisces es un signo Que tiene que ver Con la sanación Todo Pisces Tiene esta capacidad De sanar Es el arquetipo Del chamán El chamán Era el antiguo médico Aquel que utilizaba Brebajes Plantas medicinales Para entrar En otros estados De conciencia Y a partir de estas Ensoñaciones En estos otros Estados de conciencia Adquirir mensajes De energías supremas Descender Regresar a la conciencia Y sanar A través de las plantas Esto también Lo tiene la gente De Pisces La capacidad De ensueños Recibir mensajes Y a partir de la intuición Cambiar muchas cosas Es el signo del sanador Todo Pisces Tiene manos sanadoras Y el apar es un signo De mucha devoción Es un signo muy religioso Es un signo Que desarrolla mucho Lo espiritual Y ese es el don De Pisces La sanación Y la espiritualidad Pisces Los tiempos de espera Continúan con respecto A un tema económico Pero cierras la semana Con una gran noticia Al respecto Y en ámbitos emocionales Por lo menos De sed de bastos Representa la superación De cualquier energía O situación negativa Queda atrás Un mal momento En este plano Y la emperatriz Es el arcano del amor Momentos ideales Para el soltero del signo O para conocer personas Para sentirte más seguro De ti mismo Para poder brillar Y atraer a la persona Que te guste A quien tú desees Y si tienes pareja Excelente semana Por lo menos Para volverte a sentir Enamorado De quien tienes a tu lado Número de suerte Es el número dos Y el arcano de la papisa Tiene que ver con el silencio Pisces Recuerda siempre Lo bueno que te pase Guarda lo que sea Siempre para ti Número de suerte Es el número dos Ya sabes que si deseas Una consulta personal Puedes comunicarte Al 472-8244 Al 445-0340 También me puedes buscar Por el Facebook Porque siempre comparto Cositas, rituales Tránsitos astrológicos Muchas cosas Y también los videos Del programa Como Jan Sandoval Que tengas una excelente semana Disfruta de este lunes De reposo De descanso Prende una velita celeste Para que puedas inspirarte Estar más tranquilo Y también una blanca Que tiene que ver Con la energía de la luna El día de hoy Pásala súper bien Ahora sí pasamos Con mi queridísimo Sintia Bello, gracias Jan Que tengas un excelente lunes Y ustedes también Primero de mayo Gracias por estar en compañía En Juntos en Casa Sabías que existe Una nueva técnica Del lifting facial Sí, cuando te estiras Con hilos Increíble, ¿verdad? Está con nosotros Jaime Terán Especialista en salud Y el doctor Segarra Bienvenidos Muchísimas gracias Hoy vamos a hablar Del lifting facial El boom en Estados Unidos Y no solamente En mujeres, Cintia En hombres también Estamos optando Por este lifting facial Que ahora en Perú Se está practicando Y obviamente Usted, amiga Que me está viendo En este momento Hoy feriado Uno de mayo Va a saber Qué cosa es el lifting facial Y cuáles son Las ventajas Y desventajas Del lifting facial Para ello vamos a conversar Con nuestro cirujano plástico El doctor Frank Segarra Doctor Segarra ¿A qué llamamos Lifting facial? Bueno, el lifting facial Es un nombre En inglés Que significa estiramiento Que consiste En hacer Por ejemplo El rostro Dar una Pequeña levantadita Al rostro Cuando vemos que el rostro Ha caído O levantar O levantar las cejas Eso significa El lifting El estiramiento Del rostro Anteriormente O hasta ahora Todavía Tenía que hacer Una cirugía Un corte Acá en la parte lateral De la piel Una extensa De colación Para poder estirar Y colocar los músculos En su sitio Pero actualmente Lo hacemos Con hilos Los hilos Que son unos hilos Que tienen Como una cadena Interna Donde nosotros Metemos internamente El hilo Suavemente Y la cara Queda en ese sitio ¿Pero cómo lo hacen Doctor Segarra? Es una aguja Una aguja Que entra debajo De la piel Muy finita Entra prácticamente Sin anestesia Lo colocas Inmediatamente La cara ya queda levantada Colocas uno Dos O tres hilos Dependiendo Que es lo que tú requieres Para poder obtener resultados Ya en algunos pacientes Que pueden tener Un poquito más De exceso de piel Cuando tú levantas La cara Ya podrías Optar por hacer Un pequeño corte De piel en algunos pacientes Pero tenemos La ventaja De que el uso De hilos Es inmediato Y es ambulatorio Así es Y hecho en manos De expertos Para eso vamos A la primera imagen Que tenemos delante Y el después De un listing facial Doctor Segarra Mira como se dan cuenta Ahí vemos como La parte del lateral De la mejilla Ha ido cediendo Con el transcurso del año Va cediendo Y ya va incomodando Al paciente Entonces la opción Es si el paciente Tiene tiempo Por ejemplo Dice bueno Puedo hacer una cirugía Pero casi nadie Tiene tiempo Actualmente todo mundo Está apurado No tiene tiempo Para descansar El trabajo Entonces con estos hilos Nosotros damos La alternativa Para poder retornar Rápidamente a sus labores Y el cambio Es increíble ¿A partir de qué edad Uno se puede realizar El estiramiento? En verdad no existe edad ¿No? No existe edad Porque cada paciente Tiene rostros diferentes Inclusive ahora Usamos unos hilos Que son para adelgazar El rostro Es algo mucho más nuevo Todavía Hilos que se colocan Dentro de la piel Y adelgazamos La bichotomía En vez de poner bichar Por ejemplo El hilo viene de Corea Entonces en Corea Usan mucho estos hilos Para adelgazar Porque los coreanos Tienen el rostro redondo Los colocas Y se afina el rostro Esos son los descubrimientos Más grandes que hemos tenido Vamos con la segunda imagen Que va a aparecer en pantalla Para que todas las señoras Señoritas Vean este cambio Ustedes pueden ver ahí también Que no solamente Es el contorno Del cuello Sino también El área del pómulo Mejoramos el surco Del paciente El surco nasogeniano El contorno del cuello Los pómulos Y a la vez Nosotros combinamos Una sustancia Muy importante Que es la grasa La grasa Actualmente Se descubrió Que tienen células madre Y las células madre Son las que Regeneradoras De todos los tejidos Colocamos grasa Bajo la piel Y la piel se ilumina Se hidrata Se rejuvenece Podemos hacer solamente Un rejuvenecimiento facial Sin hilo Sin operar Sin nada Solamente poniendo grasa Esa es otra técnica Es otra técnica Como el botox Que el botox Lo pones Inmediatamente Y a los tres días Ya no tienes arrugas La grasa La pones Como el ácido hilerónico Y ya desaparecen los surcos Se desaparecen las depresiones O sea En la clínica Nosotros tenemos tratamientos Que no necesariamente Tienen que ser quirúrgicos Todos son mucho más simples Ambulatorios Que la novedad Mínimamente invasivos Mínimamente invasivos Y para todas las mamis Que están viendo el programa La tercera imagen Delante Después de imágenes reales Imágenes de la clínica Se garra No son de internet Si Todos estos pacientes Todas esas fotos Son operadas por mi Que es importante Porque no me gusta Mostrar algo Que yo cojo Por una En internet Una foto O algo así Lo importante Es mostrar al público El trabajo que hacemos En la clínica Somos un equipo De especialistas Muy competitivo Y puedo ver la diferencia Mira como La pie del cuello Por favor La papada Siempre la gente Hablaba que el cuello No se puede operar Que es muy difícil En verdad Es muy difícil Pero con una técnica Adecuada Puede hacerlo con hilos Pero ya cuando La flexibilidad Es excesiva En verdad Ahí sí tenemos que recurrir A la cirugía Ay Entonces Pero tiene la opción El paciente De venir a conversar Con nosotros Y los orientamos A tener la mejor técnica Para cada paciente Y para que sea contento Porque es importante El resultado Que el paciente Sienta contento Porque está invirtiendo Tiempo Está invirtiendo dinero Y bueno Aparte también Está arriesgando Un poco Su salud Y en la clínica Y la clínica no va A tener un problema Así que Podemos recibirlos En cualquier momento Atendemos en la clínica Cegarra Estamos atendiendo Calimán En Chacarilla Y en Trujillo Así es Señora El compromiso Está dado Para que usted En esta semana El doctor Si en Motupe Compañía de Juntos Que diviertas Y trabaja En los juegos En Chacar Sí Hola Feliz día Feliz día Todos los trabajadores Feliz día Ay que lindo Que linda Se te ve Maravilla Nos vemos Hasta mañana Hasta mañana Si un placer Los amamos Recuerden Ay 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 Todo el día El agradecimiento Vice vice Es queche salón peluquería Para que te pongan linda Guapa Divina Que te sientas Como una reina Es queche salón Lo puedes ubicar En avenida Antunes de Mayolo 1027 Los Olivos O separa tu cita Al 676 636-9824 636-9824 Nos vemos mañana Por juntos En casa Tienen que ver Lo que viven ustedes ¿Cómo se llama tu papi? ¿Cómo se llama? Jorjito ¿Bonito? No Jorjito Jorjito Ya te voy a conocer Chao